Hola, querido Randy. Bueno, dos palabras sobre esta entrevista con el presidente Díaz-Canel. De verdad, ha sido un momento muy interesante, una conversación muy rica, además en un marco extremadamente agradable, bello, hermoso, muy cubano. El presidente, con el presidente hemos abordado muy libremente toda clase de preocupaciones, preocupaciones de tipo interno, ¿verdad? Es decir, la situación, las dificultades de la vida cotidiana. El presidente las ha abordado con mucha franqueza, con mucha honestidad intelectual. Hemos hablado, bueno, no sé, de los apagones, por ejemplo, para dar un ejemplo. El presidente ha abierto también perspectivas, o lo que se está haciendo en este momento para tratar de aliviar la situación, la cuestión de la vida cotidiana, del transporte, incluso hemos hablado de las protestas que ha podido haber. Te digo, hemos hablado de manera muy abierta, con mucha sinceridad. Ha encontrado al presidente, como siempre, extremadamente inteligente, muy sincero. Repito, muy sincero, con mucha honradez a todo punto de vista. Y hemos abordado, evidentemente, temas de política internacional, de economía internacional, situación en América Latina, situación en el mundo. En todo caso, para mí ha sido, como entrevistador y como periodista, ha sido un momento muy interesante. Díaz-Canel no da muchas entrevistas, así que esta es una de ellas. La vamos a difundir a partir de mañana. Ya hay toda una serie de periódicos, de publicaciones que me han pedido reproducir a nivel internacional la entrevista con Miguel Díaz-Canel. Para mí es un placer. Yo creo que es un líder cada vez más afirmado en el contexto latinoamericano, cada vez más conocido a nivel internacional. Su viaje de Moscú ha sido, su regreso de Moscú ha sido también una noticia importante que hemos abordado. Nos ha dado todas las perspectivas de lo que puede, lo que Cuba puede jugar en varios contextos, con ciertos internacionales, entre otros en los BRICS. En fin, Randy, un gran placer. Y ya me dirás qué piensas cuando veas la entrevista, tú que eres un maestro, entrevistador. Un abrazo muy fuerte, querido Randy.